Buenos días chicos, ¿cómo están? Pues bien, vamos a hacer ahora, continuando con nuestro cursito de Word, vamos a aprender a hacer un índice de una forma rápida y sencilla de la cual no me van a poder creer, ¿ok? Supongamos tengo este texto, ¿cómo surgieron los primates, los sumínidos y biodiversidad? ¿No? A ver, acá lo corregimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí, profesor? Por ejemplo, supongamos que tengamos tres hojas, 40 hojas, 100 hojas, 20 hojas, 80 hojas, dependiendo, ¿no? Voy a hacer un salto de página para que puedan observar de hoja a hoja. Supongamos que, ¿cómo surgieron los primates, fueran la primera hoja? ¿Sí? Presiono CTRL ENTER, hace un salto de página, no lo olviden. Y aquí puedo ver que me lleva hacia la segunda hoja. Y la biodiversidad, voy a borrar acá donde dice A, la biodiversidad, biodiversidad lo voy a llevar a otra hoja. CTRL ENTER. En total tengo tres hojas, puedo visualizarlo aquí. ¿No? Ahí tengo tres hojas, ¿cierto? Ok, profesor, pero para el índice, ¿falta una hoja más? Ok. Vamos a ponerle una hoja más. Vamos a agrandarlo para que puedan observarlo. Bien, aquí voy a hacer un CTRL ENTER para la primera hoja. CTRL ENTER. Cosa que la primera me aparece en blanco, mirenme. A ver. Ahí está. La primera pueden visualizar que está en blanco. Lo demás está con texto. Ok, profesor. Bien, vamos a empezar. Primero, al número uno, como surgieron los primates, porque aquí no hay nada, va el índice. Voy a seleccionar. Miren lo fácil que es. Seleccionamos y vamos donde dice TÍTULO 1. TÍTULO 1. ¿Está bien? TÍTULO 1. Ok, profesor. Ahí TÍTULO 2 al costado. Ok, entendí. TÍTULO 1. Bien. Después me voy acá. Selecciono los homínidos. Ok, profesor. TÍTULO 2. Listo. Ahora despliego. Selecciono aquí. Y selecciono y me apareció TÍTULO 3, profesor. Y si hago clic en TÍTULO 3, me va a aparecer el 4. Exacto. Y así sucesivamente como tú desees. Bien. Como verán, estoy creando de 3. Pero puede ser de 10, 20, 30, 40, 100. Como tú quieras. Cuando acerco el cursor a cada título, me aparece como un triangulito oscuro, ¿cierto? De lado, negrito. Eso significa que estoy utilizando formato. ¿Qué formato? Referencia. Tabla de contenido manual. ¿Dónde lo encuentro? Me voy a la primera hoja. Miren lo sencillo que hay, chicos. Es sencillo. Me voy a referencia. En referencia. Le hago a la mano izquierda donde dice tabla de contenido. En este caso, no voy a escoger tabla manual. ¿Por qué? Porque tabla manual yo tendría que crear uno por uno mi índice. Pero este índice está automáticamente automatizado. Selecciono el contenido 1. Mira. Contenido 1. Tabla automática 1. Ya está, profesor. Listo. Ya lo tenemos. ¿Ves? Sí, profesor. Ya lo tenemos. ¿Ves? Aquí donde dice contenido, pues borro. Y le voy a poner índice. Índice. Sí, pero esa letra no me gusta. Y está muy cerca al texto. Le haces un Enter. Separación. ¿Bien? O selecciono. Voy aquí donde dice la fuente. Y pliego. Selecciono acá, por ejemplo, cualquiera que yo quiera. Arial. Si quiero, le bajo el tamañito. ¿No? ¿Listo? Le pongo Control-T que lo centro, ¿cierto? Control-T lo centro. Aquí, por ejemplo, le puedo poner automático 1. ¿No? Automático. Listo, profesor. Y ya está. Ya está. Ya está. Como verás, me aparece 2, 3, 4. Oh, qué chévere, profe. No me aparece la hoja 1 porque la hoja 1 está en el índice. Exacto. Te das cuenta. Y está automáticamente puesto. Profesor, y así como cambio, puedo cambiar el título acá. Claro, seleccionas. Le puedes cambiar el formato. Le puedes poner también, si deseas, tipo de letra volar. ¿No? Cualquier formato que quieras. ¿Sí? Puedes cambiarle la fuente. Todo lo que tú desees. ¿Ves? Y automáticamente siempre va a ser el mismo formato de título. Ahora, si tú cambias a o agregas más, tendrías que ir aquí. Donde me dice tabla de contenido. Y ahí me aparece para seleccionar más. Pero una vez que terminas de hacer tantas tablas, ¿no? Se supone que tú vas a seguir haciendo, ¿no? Acá, por ejemplo, la siguiente hoja. Hoja número 4. La siguiente hoja número 5. La siguiente. Así sucesivamente. Simplemente, al terminar, le vas a dar actualizar tabla. Actualizar tabla. Te va a decir, actualizar solo el número de página. Le vas a dar aceptar. Ok. Después le vas a dar actualizar toda la tabla. También le vas a dar aceptar. ¿Por qué, profesor? Porque si así como actualizo la tabla, así como actualizo la tabla, se va a crear la siguiente tabla, ¿cierto? La 5, la 6, la 7, la 8, con todos los cambios que le he hecho. ¿Cuándo le he agregado más del índice? Bien, chicos. De esta forma podemos aprender a hacer mucho más rápido nuestro índice. Espero que les haya servido. Gracias. 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 Gracias.